Hola, soy Lucía Alemán, soy la directora de La Inocencia y estoy aquí en los cines LIS para este encuentro con el público. ¿Están ahí? Me lo he dejado, pero no. Sí, claro. Cuidado que se acaba el chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos calan. Las películas acaban realmente cuando el público las ve y cuando el público las interpreta. Entonces, en este tipo de coloquios estamos para compartir pues como lo que yo quería contar y lo que el público se ha llevado de lo que ha visto, las inquietudes que le surgen y lo que sea para compartir que siempre ha aumentado el conocimiento, ¿no? ¿Quién era? Ballar y lo que no es ballar. Me tengo que ir. ¿Va? Pues ya se pasa. ¿Cómo? Se parece si no pasa nada. No, no estarías a perder estar en casa. A ver si empiezas a pensar un poquito. Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo, ¿no? No, no tengo nada. ¿Tú me pagaries una escuela a Barcelona? ¿Qué más escuela a mí? ¿Que no se puede hacer nada a este puto pueblo de mierda? ¿Cómo no me escapa? Esto es algo que tienes que enfrentar. Las cosas son para que tú te ves, ¿sabes? No puedo sufrir. ¿Qué te pasa? ¡Me cago de la puta, hija! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! ¡Vale, pero eres mi novio, pero no eres mi dueño! ¡Dios de puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Nos vemos en Liz. ¡Gracias! ¡Gracias!